Toda una vida dedicada al sable, a la espada y al florete. Gratísima noticia la que recibió hace muy poquito, donde le comunicaban a Roberto que era uno de los cuatro seleccionados de España para representarnos en el próximo campeonato del mundo de veteranos. 50 años y muchos de ellos dedicados a algo como esto, ¿no? Pues 40. O sea, a los 10 años hice por primera vez una sala de esgrima y hasta el día de hoy. Bueno, estamos en la escuela Esgrima Cid Campeador. Bueno, tengo para empezar un sable. Un sable. Un sable, lo que llamamos del zorro, ¿no? Sí, porque fue con este con el que hizo la película y las escenas, porque es un arma muy vistosa para las películas y da mucho juego, hay mucho movimiento que con las otras armas no es factible. Hay tres armas, el sable, el florete. Se toca con toda la hoja, ¿sí? Sí. El florete y la espada que se toca con un pulsador que hay al final de la hoja. Lo que pasa es que en la espada vale tocar en todo el cuerpo y en el florete solo vale tocar en el tronco. Hay gente de todas las edades, veo, ¿no? Niños pequeños. Hay gente de todas las edades y de varias generaciones, porque hay gente que tiene ahora mismo 25 años y empezó a los 12, hay gente que tiene 8 años y es su primer año, gente con 18, que lleva 4. Aquí hay un cucurri de todas las edades porque la esgrima se mezcla muy bien los niños con los mayores porque todos tienen que aprender lo mismo. Roberto, cuéntame, cuando entras in extremis con esa cuarta plaza y eres el primer burgalés en representarnos en un campeonato mundial de veteranos, ¿qué sientes? Pues la verdad que sentí un gran orgullo porque esta temporada no había podido competir lo que yo hubiera querido, había que estar con los alumnos en sus torneos, en sus competiciones y para mí era lo primero. Me lo jugaba todo al campeonato de España. Tenía que hacer lo que hice y luego rezar a ver los puntos como iba. Entonces lo daba por perdido. Pero fui al campeonato de España, gané a la espada, gané al florete, quedé segundo al sable y tenía que esperar porque había que sumar los puntos, quitar los coeficientes de participación y justo cuando me llamaron dije, po, mi primer año que puedo ir a un mundial, que solo se puede ir a partir de 50 años y no lo consigo en una modalidad, lo consigo en las tres, cosa que nadie lo ha hecho nunca. En la historia de la esgrima española creo que han sido dos personas a lo largo de los 50 años o más que iba la esgrima arraigada como federación que lo han conseguido. ¿Cuáles son las principales habilidades que tiene que tener alguien que quiera dedicarse a la esgrima? Pues las habilidades se trabajan aquí, como los reflejos, agilidad física, agilidad mental, destreza. Lo que hay que tener es un sentimiento especial a la hora de escoger esgrima. Si alguien escoge este deporte, la esgrima es porque es especial. Es el sentimiento de una lucha entre dos personas de forma inteligente, donde se mide el pensamiento, la reacción, la forma de ser de cada uno. Es un poco un embrujo entre dos personas a ver quién se lleva el gato al agua. Aquí no existe el empate, aquí solo puede quedar uno como los inmortales. ¿Cuántas horas le dedica un chico de estos jovencitos que vemos aquí? ¿Desde qué edades y cuántas horas? Bueno, pues el más mayor tiene 68 años, el más pequeño tiene 4 para 5. Y vienen empleando un mínimo de 3 o 4 días a la semana. Nos cuentas qué diferencias hay entre cada una de ellas. Para empezar, la agarradura, ¿no? Sí, como veis el chable es diferente a las dos. No tiene ningún hilo. El hilo propio conductor que hace que se encienda las luces en el marcador es la propia hoja. La hoja está preparada para que esa chaquetilla que veis en las pistas 2, 3 y 4 se encienda. Solo hay que apoyar la hoja suavemente. Y solo hay que apoyarla con 0 gramos. En cuanto la hoja contacta levemente con la chaqueta ya se enciende la luz. Por lo tanto, es el arma más ligera, es el arma que menos nota a uno que le han tocado. Y con lo cual el manejo es divertido, es ameno, porque el marcador te bloquea la luz. Se pueden encender las dos luces, pero tienen que tocar en décimas de segundo para que eso suceda. El florete tiene las mismas reglas que el chable. Ventaja al ataque, ventaja a la parada. Y entonces el florete tiene un pulsador que haciendo una fuerza de 500 gramos sobre el tronco del adversario consigamos que se enciende la luz de color. Si te tocan en las piernas, se va a encender una luz blanca que no te da punto. No te quita la ventaja, pero no te da punto. Solo cuando enciendes sobre una chaquetilla que es similar a la del sable, pero sin mangas. ¿Y esto es la espada? Y la espada no tiene ningún tipo de regla, salvo las que vaya contra la educación de dos personas. Entonces, todo el cuerpo con un pulsador que hace una fuerza de 750 gramos. El florete tiene dos hilos que es la hoja y uno interior que lleva dentro. Y la espada tiene dos hilos muy pequeñitos. Apenas se ven que van separados al final. Y cuando hacemos la fuerza de 750 gramos, junta los dos hilos, llega al enchufe interior que tiene. Y esto llega al marcador. Todos los marcadores vienen con un enchufe similar. Igual, lo que hay que hacer es poner un cable que va por dentro de la equipación que une las dos. Quédate con el sable y vamos a hacer la postura básica. Hay que pensar que la esgrima, lo que es la lucha de la esgrima, es algo natural. Dos personas se han enfrentado durante toda la vida y uno gana y uno pierde. Siempre. Pues aquí, cuando tú te pones a jugar, es esa sensación de que tienes que intentar tocar al otro y que el otro no te toque a ti. Vale, empecemos por la postura. Bien, la posición de enguardia te permite moverte a toda velocidad, ocultando la mayor parte del cuerpo y además dándote estabilidad. Tú pones los dos pies, la punta hacia el frente, flexiona la rodilla hasta que no veas la punta de los pies y giras la pierna derecha formando las nueve. Las rodillas tapan la puntera de los pies. Entonces, si tú te ves la puntera del pie, mal asunto. Las piernas forman una L y forman con un reloj las nueve de la noche o las nueve de la mañana. Los brazos hay que colocarlo igual. Como el sable vale tocar con toda la hoja, la hoja se pone mirando hacia el cielo. Si la pones hacia delante te quita la ventaja. Y la mano se pone en la cintura. Porque si la pones abajo y te dan el superficie válida que regala. El toque se da estirando el brazo y chasqueando levemente. Tócame en el hombro. Ay, nómbrame caballero. Una vez, dos veces. Una a cada lado. Plas, plas. Ahora en la tripa. Y ahora en el otro lado. Si sigue cambiando. Ya habría ganado, ¿no? Ya me habías ganado porque me has dado cinco veces. ¿Hay un máximo de puntos? Los juegos son a cinco, a diez o a quince puntos. Claro, en sable la duración en espada y flote duran tres minutos como máximo. En sable la historia se acaba mucho antes. Vale, Roberto. Pues si te parece nos vamos a echar aquí tú y yo una jugada en la que... Una partidita en la que me vas a ganar. Pero por lo menos puedo aprender un poco. Pues entonces nos hace falta utilizar algo muy especial que son las caretas. Y a ti te voy a dejar la de visor. Vale. Esta ya no vale para competir, ¿eh? ¿Esto así me lo pongo? Sí. Ahí. Va. A la cabeza. Más deprisa. Más deprisa. ¿Esto no es tan fácil? Pero tú siempre para y contesta. ¿Vale? No me pares dos veces seguidas. Tú paras y contestas rápido. ¿Y qué contesto? Dándote. Eso. Tú me das. Tú paras y me das. Ves. Está, está. Está, está. Muy bien.